Salud, échale, la quitalita, para dos bebés, ahí están las bebés Jorgito Acosta, muchas gracias por la chelita, muchas gracias Voy llorando en silencio, mientras yo te la pasaré Vas contándole a la gente, cuando yo sufro por ti El amor me está matando, mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío, te estoy pagando para estar morando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Oye mi amor, dime que estoy pagando Quiero que me trates así Y porque sos, corazón, morado Tiene río, ey, 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 ey Voy llorando en silencio, mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente, como yo sufro por ti El amor me está matando, mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío, te estoy pagando para estar morando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor El amor me está matando, mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío, te estoy pagando para estar morando así Ay, quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Vuelve conmigo, mi amor Oye Jorjito Rojas, este es tu grupo Corazón, dorado Oye Jorjito Rojas, este es tu grupo